Bien, estamos por el camino del cementerio de Úbeda. Se me ha olvidado en el vídeo anterior comentaros que también existe un alfarero muy famoso en Úbeda que es la cerámica de los Alamedas y está precisamente aquí al principio, un poquito iniciado lo que es el camino del cementerio. ¿Por qué vamos por aquí? Pues porque me falta esta zona. Estamos viendo cipreses y otro puto coche que pasa. El cipres es el Cupressus sempervirens que es muy común en la zona de los cementerios y me pregunto por qué será así tan común esa especie. A lo mejor eso de siempre vivo también hace alusión al lugar donde está ubicado, ¿no? Y tal vez sea lo único vivo que haya. Había leído por ahí que el porte en forma cónica y apuntando hacia el cielo sería una señal para que las almas no se perdieran, las almas de los difuntos. Pero bueno, historias. Está asociado a Aves, el dios de las profundidades, de los infiernos. Suele ser un árbol de crecimiento muy rápido. Bueno, nos vamos a parar aquí y vamos a ver. Lo que vemos ahí son conos masculinos. Y ha fecundado los conos femeninos. Estos árboles son... Pues no recuerdo si dioicos o monoicos. Aquí están los masculinos. Quiero decir que la parte femenina y la parte masculina está en ambos. Sí, dioicos. Esta es la parte masculina. Son zonas terminales donde están los polen, los granos, vamos, los portadores de polen. Y la parte femenina ya fecundada que es una piña. Una piña así un tanto peculiar. Le llaman gálvula. Y si la vemos, está protegida por brácteas. Si la vemos, la abrimos. Pues aquí están los piñones, que serían las semillitas. Bueno, ya está. Vamos a seguir. Bueno, ya estamos a las puertas del cementerio de Úbeda. Me viene a la cabeza una grabación que nos ponía, que nos puso el profesor de filosofía cuando yo estudiaba bachillerato, don Hermenegilo de la Campa. Una vez que nos llevó al cementerio, iba con su radiocassette con las coplas de Jorge Manrique. Y todavía me acuerdo de cómo empezaba, ¿no? Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando. Ya mi memoria se difumina, pero eso me quedará para siempre. Creo que es del siglo XV este hombre. Don Hermenegilo no, don Jorge. Vamos a entrar, visión general, para ver qué podemos indagar en nuestro cementerio. Bueno, vamos al toro. Bueno, creo que esto se terminó a mitad del siglo XIX. Creo que tiene que haber aquí una fecha. Sí, ahí está. Debajo de ese arco de medio punto viene 1852. 1852. Este es el patio de Santa Teresa, me parece. Es el patio nuevo. Visión general. Lápidas. Lo que tenemos ahí al fondo es la ermita de San Ginés. Y cruzándola tendremos otro patio. El patio viejo. Bueno. Dicen que por el siglo XIX, la fecha de la edificación del cementerio, había una alta mortandad. Y que una de las evidencias es que nos vamos a encontrar lápidas. ¿Lo veis aquí? Por cualquier parte, ¿eh? Bajo los arcos. ¿Lo veis? Bueno, vamos a pasar... Vamos a ver un poquito. A ver hasta dónde puedo llegar aquí. La ermita de San Ginés. Bueno, suficiente. Y ahora nos vamos a pasar por el patio antiguo, que es el de San Miguel. Creo. Creo recordar. Fijaos que hay mausoleos y todo, ¿eh? Fijaos este. Qué chulería, ¿eh? Vamos a ver. La familia Viedma, ¿sí? Puedo leer, ¿sí? Y hay más. Pero para que veáis qué preciosidad. Son panteones. Y hay otro al fondo. Bueno, no me paro. Este es el de San Miguel, que habíamos dicho. Y está ya enfocado de otra manera. Este fue reformado en el... Creo que en el 95. Ese le han hecho reformas después. Bueno. Creo que he leído que había una zona donde se enterraban los suicidas. Una zona... Y tiene que haber un muro. Por ahí. Ya lo encontraré. Ahora os lo diré. Bueno. Y las casitas típicas, ¿lo veis? Bueno. Cortamos. Bueno. Tomamos uno de los pasillos. Vamos ligerito. Toda esta zona es nueva. Bastante... Bastante nueva. De construcción. Se nota. Y qué jardincito más lindo. Bonitas, ¿eh? Bonitas, ¿eh? Las flores. Creo que estos son vincas, pero... En fin. Ya iré aprendiendo. Más. Bueno. Avanzamos otro pelín. Visión general. Sí, vamos a llegar hasta el final. Sí, yo creo... Ahí se ven como carabelas. En ese terreno, frente al muro, es donde se enterraban los suicidas. Ahí están las carabelas. Bueno, no sé si se verá bien, porque tengo el sol de frente. Bueno. Suiviente. Visión general. Vamos por aquí. No creo que no se puede encontrar más. Se ve la puerta al fondo. Hay que llevar a otro patio. Bueno. Vamos a la puerta. Vamos a la puerta. Esto da a los olivares. ¿Veis? No tiene más. Bien, nos vamos ya. Nos despedimos, pero antes nos vamos a parar... En esta zona, donde están los enterramientos de los hermanos de la cofradía de la soledad. ¿Eh? Los albañiles. Decimita. Vale, todo esto son hermanos de la soledad. Visión general. Vale, saliendo ya, ahora nos vamos al último patio. Al más moderno. Que es el de San Juan de la Cruz. Vamos a entrar. Lo tenemos enfrente. Vamos a entrar y echar un vistacico. Es patio San Juan de la Cruz. Maseos. Visión general. Antonio Ruiz Barajas. Bueno, os preguntaréis. Este es el último patio. Que si el cementerio es de 1952... 1852, perdón. Siglo XIX. La gente donde la enterraron antes. Pues mira, existía la costumbre de enterrar a la gente... A los alrededores de las iglesias. De las iglesias a las que correspondían, sí. Bueno. Visión general. No sé si avanzar un pelín más. Bueno, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, no. Vamos a avanzar un pelín más. Un momentito. Pasamos la puerta. Y volvemos al patio de San Miguel. Donde estábamos... De donde habíamos venido antes, eh. O sea, que este último patio comunica con el antiguo, el viejo patio, el patio de San Miguel. Aquí, en una referencia a la soledad. Cofradía, Nuestra Señora de la Soledad. Y María Magdalena. Para los hermanos que duermen en el sueño de la paz. Bueno. Pues ahora sí, que nos vamos, que ya está bien de cementerios. No. 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 Gracias. 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 Gracias.